Música 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 Uuuuuh Sabes que me eres dichosa Yo soy una gola que no me vengo Y así me quedé La verdad es tan poderosa Por el poder de ti Y así que la vida no tiene colores Por el carajo de mis amores Por el poder no te borros y va a nadie como tú Por el poder no te borros y va a nadie como tú La luz de mi interior Cuidado mi posición La estrella de miримisión Banzará a mi hombre Tú, no solamente tú Solamente tú Oye mamí Tú, no solamente tú Tú, eres la reina de mis amores Solamente tú, no solamente tú Tú, la que esperas y ya salgas Sea de noche o de mañana Tú, no solamente tú Tú, baila de mi amor Baila de mi pasión Vamos a ver Cuántas días tú Tú, eres la reina de mis amores Solamente tú, eres la reina de mis amores Solamente tú Sé que no soy perfecto Tengo vida de vos Solamente tú Pero tú dentro de mí me dices que eres dichosa Solamente tú Aún así Yo vuelvo a brindar Solamente tú Tú, eres la reina de mis amores Y tú, eres la reina de mis amores Y tú, eres la reina de mis amores Y tú, eres la reina de mis amores Como tú No solamente tú Baila de mi pasión Baila de mi pasión Dynamo ¡Suscríbete al canal!